Estamos de vuelta en 6 AM la mañana, hay más informaciones en esta entrega noticiosa. Pasemos a la zona norte donde organizaciones populares del municipio de Moca protestaron durante una vigilia frente a la gobernación provincial para demandar la intervención de puntos críticos y contra las alzas de los artículos de primera necesidad. Tenemos a José Drenos Rodríguez con los detalles en el siguiente resumen de este Santiago. Muchísimas gracias, muy buenos días. Efectivamente, entre las demandas de los manifestantes frente a la gobernación provincial de la provincia de Espaillat está la construcción de la carretera que une a los municipios de San Víctor con Gaspar Hernández y el distrito municipal de Gabarete. Esta carretera es conocida como la de Jamau al Norte. Juan Compresa, el movimiento popular Los Peregrinos de Moca, dijo que entre otras demandas también están la terminación de la escuela del distrito municipal de Canca, la Reina, que lleva varios años paralizada, corregir los derrumbes de la carretera El Aguacate de Villatrina, La Soledad, Barrio Manuel Rodríguez, entre otras demandas. Esta vigilia popular y cívica es para hacerle un llamado al presidente Luis Abinader a que termine la construcción de la carretera Monca-Gaspar Hernández, la carretera de Monte de las Aguas, que se resuelva ya los derrumbes de Villatrina, la de Barrio Manuel Rodríguez, lo de la carretera El Aguacate y para que se construyan los tres puentes de San Francisco abajo. El movimiento demanda también la construcción de una planta de aguas residuales y la terminación de los tres puentes de la comunidad de San Francisco abajo. Y en otra información, un hecho al que hemos dado seguimiento y es que una casucha a punto de colapsar con ventanas que sirven como puertas de entrada para los cuatro ocupantes y una madre con problemas de trastornos mentales y sus tres hijos, todos menores de edad, es el panorama de una familia que vive en la extrema pobreza, en esta casa construida cercana a una cañada del barrio Santa Lucía del sector Cienfuegos del Distrito Municipal Santiago Oeste. Los familiares de Antonia Aquino Alcántara temen que en cualquier momento la vivienda se desplome con esas personas dentro, por lo que acuden a la mano amiga del Instituto Nacional de la Vivienda o de cualquier otra autoridad para que intervenga. Que le busquen un medio a esa señora, porque nosotros todos estamos en peligro con esa señora, porque tirarle un par de piedra a uno, eso no es nada para ella, entonces ella lo hace sin mente, pero y uno entonces, que si uno le da un golpe a ella, entonces después el problema es para uno. En las condiciones que vive esta señora es totalmente paupérrima, una casa que está al borde del colapso, y la verdad que esto estremece las entrañas de cualquier ser humano, el ver cómo vive esta señora. Los familiares de Antonia Aquino Alcántara dicen que llevan más de 15 años viviendo en condiciones deprimentes, ya que sus hijos fueron procreados cuando apenas ella tenía 13 años, ya hoy ellos tienen 16, 12 y 10 años respectivamente. Y finalmente, a través de distintos programas formativos, en 10 años han egresado más de 20 mil personas de CAPEX. Ese y otros logros del centro fueron citados en la celebración por la primera década de capacitación, tanto del sector Zona Franca como empresas de otros sectores productivos. Tanto Carlos Fondel Victoria como Miguel Lama, presidentes, entrante y saliente respectivamente de la Junta Directiva de CAPEX, hablaron de la brújula de excelencia en la capacitación, la comunidad de emprendedores, los proyectos de responsabilidad social y demás iniciativas que se han desarrollado. El impacto que ha tenido CAPEX haciéndose no solamente en el área de capacitación, sino también como una entidad que ha permitido desarrollar múltiples planes de responsabilidad social corporativa, sobre todo en el área de capacitación, que ha impactado a miles de muchachos en programas de empleabilidad, en programas de emprendimiento, en programas junto con las escuelas y los politécnicos. Asumo el honor y el privilegio de mantener la brújula de excelencia en la capacitación, la comunidad de emprendedores, los proyectos de responsabilidad social y demás iniciativas de este importante centro de innovación profesional. En el año 2020, de escasa alternativa de formación presencial, CAPEX, convirtió su plataforma virtual en una academia en línea para auxiliar las necesidades de capacitación de las empresas. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenos días.